Muy buenas tardes a todos, nos encontramos aquí en el área de Times Square en Manhattan caminando por acá para traerles imágenes a todos ustedes para que vean cómo luce acá en el área central donde usualmente hay muchas personas en las escaleras rojas que vienen y se toman fotos son pocas las personas que están, sabemos que el día de hoy muchas personas decidieron quedarse en casa por el día, un día sin inmigrante que se está llevando a cabo, muchos negocios cerrados muchos niños no fueron a la escuela el día de hoy, sus padres decidieron dejarlos que se quedaran en casa apoyando esta causa del día de hoy y el panorama es así como ustedes pueden observar hay poca gente, cabe destacar que la mayoría de personas que se observan alrededor son turistas que usualmente ustedes saben que siempre aquí está lleno de turistas y todo eso pero este es el panorama que se ve acá en Times Square también se ha observado actividad policial, mucha policía en el área de la séptima y octava avenida y bueno, cabe destacar también, hay que mencionar que el día de hoy se encuentra bien frío tenemos una temperatura de 30 grados Fahrenheit y quizás eso ha hecho también que muchas personas se queden en casita pero la verdad que eso es lo que, como se ve acá en Times Square ustedes saben que este es un sitio muy transcurrido, muchas personas vienen acá y son pocas las personas que están, hasta donde puedo observar hay muchos negocios que están abiertos más tarde estaremos caminando por el área de Queens, por el área de Roosevelt que ya observamos el día de hoy en la mañana que hay muchos negocios que están cerrados y especialmente los negocios que están cerrados son negocios mexicanos pero sabemos que son muchos los hispanos que están apoyando el día de hoy así que, pero, a decir verdad, no se ven muchos hispanos que andan caminando o sea que muchas personas sí, cogieron el día, el día de hoy como el día sin inmigrante o sea, no fueron, no fueron a trabajar, se quedaron en casa quería mostrarles, quería mostrarles acá en Echner una tienda que siempre está llena, 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 llena ¿quién es cómo es la tienda? ¿cérrenme? ¿cómo es la tienda que está? no voy a entrar porque quizás no me dejen grabar pero está completamente acá por aquí no hay mucha gente comprando porque en estas tiendas siempre hay muchas personas acá que están comprando y realmente me sorprendió por eso me quedé y grabé así que eso es lo que se está viviendo por acá voy a grabar un poco, voy a ir caminando con el Echner para mostrarles imágenes a Echner que otros negocios no están miren, observen son pocas las personas que tengan esto de la tienda la tienda Echner, Máquina 42 voy a seguir caminando por aquí y a la tienda Gracias por ver el video. Aquí la gran central en Manhattan, como pueden observar, es poco el movimiento que hay de personas en el área. Gracias. 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 Gracias.